que soy muy optimista, para mí un 10. ¿Por qué? Porque todos los deportistas han dado lo máximo que pueden. Si con eso se consiguen 18 medallas, maravilloso. 20, maravilloso. 16, maravilloso. Porque no he visto, y he estado, como sabéis, en muchísimas competiciones, repito, la última esta semana, luchando hasta el último minuto, no he visto a ningún deportista que baje los brazos y que no intente competir. Cuando hablemos de medallero, hablemos de inversión. Siempre de inversión. Si nosotros nos comparamos con países que están a nuestro lado, que sacan muchas más medallas que nosotros, hay que poner encima de la mesa el dinero que reciben y el dinero que recibe España. Y cuando hagamos el cociente de resultados e inversión, nosotros estamos por encima de ellos. ¿Por qué hay que hacerse, una vez que tengamos los informes de todas las federaciones, los informes técnicos, el plantearnos por qué no pasamos, digo, repito, con las posibilidades que tenemos, por qué no pasamos de esas 20 medallas? Bueno, pues habrá alguna explicación, pero para mí la explicación es que los Juegos Olímpicos son distintos a los mundiales y la explicación es que nos tiene que coincidir todo bien y que podamos pasar ampliamente de las 22 medallas. Es que creo firmemente en ello. Gracias. 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 Gracias.